Hola, Luis Antonio. Hola, Diana. Mira, te presento a Susy, el nuevo médico de la fábrica. Encantada. Mucho gusto. Una amiga, Carolina. Encantada. Bueno, con permiso. Bueno, este, mira, yo estoy cansado de caminar. Yo quisiera tirarme un piscinazo. ¿Lo hago? Claro. Es toda tuya, la piscina. Deme esto. Mira, mira el tabaco para tirar.